muy buenos a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo día de recompensa de fut champions ha vuelto el fútbol a su horario habitual las recompensas siguen siendo exactamente las mismas pero cada semana van abriendo un poquito más el grifo así que vamos a ver qué sacamos la semana pasada chicos en la cuenta secundaria sacamos un vinicius a ver si hoy chicos empiezan a salir los embapés a ver si empiezan a salir los virgil van dyke los cristianos los meses todo eso hay que verlo al primero estas que son bastante flojas siempre que yo en 86 la por 85 y a ver los rojitos estos rango 5 rango de 11 victorias el grifo no parece que esté muy muy abierto vamos a pillar a de clan rice el primer rojo y el segundo rojito chicos bueno federico al verde que fede valverde la semana pasada por ejemplo apenas tocó por no decir que no tocó ni una vez así que vamos a pillar a fede no son los mejores rojos pero hoy son dos cartas utilizables venga segunda cuenta chicos otro rango 5 a ver el primero fue bastante flojo no hemos sacado de los tochos a ver está qué tal bueno está por lo menos tiene un 88 aquí rené paredes el segundo un tonic cross 86 y lo importante los rojitos para esta segunda cuenta madre mía de viña bacha rice tiene pinta que el que toca esta semana es rice hace un par de semanas también rice salía bastante de viña efe porque de viña sale siempre bueno y esto ya es otra cosa porque museal es una muy muy buena carta estaba bacha estaba están guay pero bueno musea la dentro de lo malo no está mal lo único que yo pienso es que musea la casi con total seguridad le van a sacar en la promo de la primera fase de la eurocopa que seguramente será la semana que viene pero bueno mientras tanto era lo mejor que había venga siguiente cuenta de recompensas el rango 5 está trending topic en el día de hoy chicos o verdor 87 a ver que se ha quedado pillado segundo después de verdad a tonic cross y venga los rojitos pero si vemos a alguien diferente el primero bueno a itana a itana bomba ti te lo firmo yo pero con sangre sobre todo en la cuenta secundaria también te lo digo y el segundo rojito federico valverde bueno oye pues parece que toca un poquito mejor que la semana pasada aunque los delanteros de momento no hemos visto ni uno ni un mbappé ni un cristiano ni un messi nada ni un levandowski por no ver pero bueno esto por lo menos son utilizables venga siguiente cuenta de recompensas buscando los delanteros tenemos a joiver 84 segundo surle 86 y lo importante los rojitos por acá bueno a ver técnicamente golovin y di maría son delanteros vamos a pillar angelito di maría que angelito de maría está bastante bien y el segundo rojito tenemos a robert lewandowski pues mira han salido dos delanteros lo que pasa que no son los delanteros que buscamos los que buscamos son los pepino y eso de momento hoy nada mira que el otro día sacamos pin y sacamos bandai pero hoy está muy floja la cosa venga a otra cuenta de rango 5 chicos a ver hoy todos han sido rango 5 es la gente no quiere sufrir rubén neves 84 la gente digo sufrir para esto segundo kimichi 88 y lo importante los rojos los mismos de la semana pasada ferguson de viña stanway vamos a pillar a de viña y el segundo rojo de esta cuenta bueno esto ya es otra cosa no es mohammed sala el que llevo yo buscando todas las semanas y no me toca ni en la cuenta principal ni en la secundaria oye ponida mal eh el mejor de todos los rojos que llevamos hasta ahora me atrevería a decir a la altura de aitana así que jiji venga siguiente cuenta de recompensa chicos de futchampión tenemos andrey con su rango 1 de todas las semanas y a ver que le sacamos porque este hombre con tantos rojos que le dan pues ya tiene prácticamente a todos le falta en papel y poco más me acuerdo que hace dos semanas le sacamos cristiano y messi la misma lección obviamente pilló a cristiano a ver sandra paños bruno o verdor el siguiente de esto vamos a pillar a cobel y venga los tres rojitos chicos de rango 1 le habrá merecido la pena jugar futchampión o no el primero smith o lautaro yo creo que a lo mejor para él es mejor smith yo creo por la forma que tiene jugar él supongo que me dirá smith pues estaba equivocado chicos me ha dicho que le pilla lautaro por las skills pues venga lautaro pa dentro segundo rojo y viní júnior me confirmas que no tienes a viní júnior aquí ya 100% me ha dicho que le pilla viní perfecto chicos hombre rango 1 que menos que esto no y el tercer rojito grimaldo 95 bueno está de clan rice también pero entiendo que querrá a grimaldo porque al final rice ha salido muchísimo grimaldo bueno pues no está nada mal la verdad que los rojos muy pero que muy buenos y venga le queda el sobre de los tres tops a ver este no espero nada sinceramente golovin y por detrás ferguson como muchísimo como muchísimo y mira pues grimaldo también joder pues si lo sé hubiéramos pillado a de clan rice pues claro en rango 1 chicos es intransferible no tiene mucho sentido pero bueno y de viña también para para cerrar estas recompensas bueno después de la recompensa de rango 1 chicos vamos a un rango más humilde rango 5 tenemos a incuncaldo 86 el segundo de estos todos 84 y los rojitos lo importante uh leo bueno bueno chicos para el futchampion de los argentinos y el segundo federico valverde no está grimaldo también pero yo creo que es fede voy a esperar a ver quien me dice pero vamos si no tiene ninguno de los dos yo entiendo que fede es es mejor carta efectivamente chicos le pillamos a valverde y ya tiene el futchampion amortizado espectacular vean rango 3 tenemos ahora chicos a ver en el rango 3 que sale tenemos para empezar a bright 85 para continuar tenemos a bruno fernández 88 seguimos con henrich y los rojos a ver el primero madre del amor hermoso vamos a pillar a de viña por media el primero palmatori y el segundo madre de dios creo que son los peores rojos que he visto stanway por si vuelven a poner lo de los ingleses los rojos lamentables a ver el sobre venga puede salvar las recompensas con esto inglaterra mco oye pues foden no está mal por lo menos no es ferguson golovin y esa gente a ver foden y pacha vea un cristiano un mes y por detrás de esos plus ahí está di maria plus pues nada el sobre de los tres tots también lamentable vea tenemos un rango 5 por acá antes de abrir justo la mía va a ver que tenemos el primero yo cancelo 86 este se supone que iba a salir pero al final se han arrepentido el segundo lo vodka y a ver los rojos el primero otro leo messi oye segundo de segundo de la noche y ahora cristiano sería espectacular sería espectacular bueno al menos de clan rice no está nada mal oye chicos pues ni tan mal los rangos 5 creo que han sido los dos meses en rango 5 vamos a por las mías chicos para cerrar pues chicos tenemos mis recompensas para terminar rango 5 esta semana lo único bueno que al menos hemos conseguido el objetivo de los argentinos las 12 victorias las conseguimos nos hemos quedado con 13 victorias a una victoria del sobre de los 3 tots hemos perdido el último partido contra un enfermo la verdad que el chaval era buenísimo nada que reprochar a ver si por fin chicos llega un día de suerte para mí pero ya sabéis que los rojos en la cuenta de secundaria si Vinicius Teo Vir todas las cosas pero aquí en esta cuenta no tengo nada o sea literal no tengo nada a ver lo primero esto bueno pues mira ya de vacío no nos vamos que este Joao Nieves cuesta pasta así que esto ya ni tan mal y estos normalmente no suelen tocar cartas especiales segundo de esto esto ya lo normal Alex Ramiro 84 de media y venga los rojitos me merezco chicos mínimo un Messi por haber jugado con con los argentinos el primero para mí bueno bueno Teo Hernández y Smith obviamente vamos a pillar a Teo que ya lo tengo en la cuenta secundaria por fin un rojo bueno en la principal y el segundo rojo chicos dos buenos imposibles ¿no? bueno escúchame te los hubiera firmado con sangre antes de empezar el FUTChampion porque la James esta también es muy buena de hecho son 297 de media oye pues chicos no ha estado nada mal para un cojo como yo merecido y venga para cerrar chicos os regalo un sobre de 650.000 monedas de 40 más 85 3 más 89 y un más 94 garantizado por favor Mendy por favor Mendy chicos cerramos el vídeo de hoy con con Broja Broja creo que tiene 94 va a ser Ter Stegen el de detrás va a ser Ter Stegen uy ¿quién es? Joao Neves que me acaba de tocar si es que soy desgraciado hasta para esto chicos bueno bueno al menos no era Ter Stegen Joao Neves Broja Suazo Cascante Reinders el del Milan y y poca cosa más bueno a ver chicos al menos las recompensas han salido bien espero que os haya gustado el vídeo espero que la podáis con un buen me gusta con suscribáis y nada nos vemos en el próximo vídeo chao sobre pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable